Desde la Coruña, Iago Barros. Fuerte el aplauso para Eduard Smerlín. Eduard Smerlín. Y en la esquina azul, el León del Atlas, el marroquí. Anwar Hammackenang. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Volvemos con el primer combate dentro del ámbito profesional. Pelea esta vez en la modalidad de kickboxing. Menos de 60 kilogramos a tres asaltos de tres minutos. Y tenemos en la esquina roja, de nuevo, desde el Iago Barros Team, desde la Coruña, a un viejo conocido, Eduard Smerlín. Y en la esquina azul, del élite, Josito Team, de Bilbao, Anwar Hammacken. Secundado en la esquina por el zurdo. Eduard Smerlín, al igual que los luchadores del Iago Barros Team, últimamente en todas las veladas del norte de España. Creo que es su cuarto combate en este mes. Este mes, mira que llevamos poquitos días. Y por lo menos dos profesionales. Sí, dos profesionales y combates de dificultad. Y veremos a ver qué pasa. En principio, el U ha marcado que el primer golpe ha sido contundente. Anwar es un chico del Josito Team. Hoy viene con las filas del Durango Fight. Con mucho peligro, mucho peligro. Una actitud muy agresiva. Crucando buenos golpes ahora al empezar. Según tengo entendido, Eduard tiene bastante peligro con las manos. Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando lo conocí hace muchos años, cuando estaba yo empezando a pelear, él pertenecía al gimnasio de Manolo Planas y boxeaba y ya llevaba boxeando un tiempo. Y ahora últimamente se ha pasado al kickboxing K1. Pues recibe y creo que le van a hacer una cuenta porque ha sido… Sí, un golpe… Un crochet de izquierda, sí, por parte de Anwar. Ha recibido su propia medicina. Veníamos haciendo alusión a que sus manos eran… Boxeaba con dureza y… Y bueno, ha recibido un crochet por parte de Anwar. Vamos a ver cómo se recuperan. O sea que por lo que nos dices, Cristian, en tu época estudiantil, que fue en Coruña, si creo recordar, pues ya este chico estaba boxeando. Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba él y estaba este chico que ha peleado también en Ponferrada en boxeo profesional hace poco, no sé si recuerdas. Entrenado por Fran Paz, pero no me acuerdo el nombre de él ahora mismo. Pero también estuvieron aquí peleando en Ponferrada, estaban ellos. Y de aquella peleaba Dinky, peleaba… La escuela de Manolo Planas. Manolo Planas, uno de los referentes en el boxeo nacional. Y siempre teniendo luchadores, o sea, luchadores, no, boxeadores en este caso de nivel. Eduard después de… se pasó a las filas del Iago Barros y con ello, pues, utilizando también el puño-pierna, que hace a Iago… Y lo vuelve a coger. Otra nueva cuenta. Sí, la verdad que Eduard estaba un poquito como inestable. Estaba como un poco como flotando. Agradecerá que le llegue el final de este primer asalto y consiga llegar a la esquina y… Le pueda dar, pues nada, ese minutito de aliento y diez segunditos le marcan… Uy, muy buena. Y una nueva cuenta, creo que sería el final del combate, entonces… Eh… no entrará ahí. Primer asalto. Primer asalto marcado, dos cuentas en negativo para él. Diez siete hasta asalto. Una puntuación que es muy difícil, un combate profesional de… A tres asaltos. A tres asaltos. Muy difícil de remontar, a no ser que en el siguiente consigas conectar tú y llevar a tu rival dos veces a la lona y… Quedan a dos cuentas. Eh… Como no… De igual manera que… Aunque ganen los dos asaltos que quedan, como no le hago una cuenta… Es muy difícil, es muy difícil sabiendo… De la remontar. Que las cuentas en el campo profesional… Eh… tienen mucho peso y más siendo dos cuentas que la puntuación es de… Diez siete o diez ocho. Diez siete. Diez siete. Diez siete. Y si llegan una tercera… Se acaba la pelea. Se acaba la pelea, le van a marcar el… Tres cuentas en el mismo combate, le van a marcar el final del combate y… Y de llegar a esa tercera cuenta creemos que podría ser lo mejor porque… Pues sería muy difícil remontar este combate y el castigo podría ser… Segundo asalto. Considerable. Dejero Un traspies, ahora ha marcado un traspies? Lógicamente no le van a hacer una cuenta Al mar lo tiene claro Lo tiene claro y le conecta Una nueva cuenta, un nuevo golpe Una derecha clarísima Ha impactado en En el rostro de Edward Smedling y creemos que pueda ser El final del combate Estoy fijándome en la esquina a ver como reacciona Diago pero Y el árbitro lo para La verdad que con dos cuentas en el primer asalto Esta cuenta en el segundo Es complicado Y el árbitro decide parar la pelea Era muy difícil Remontar este combate Y creemos Que con esta tercera cuenta Y la finalización De este mismo ha sido La mejor manera de que Edward Bueno Pues no reciba ese castigo De mayor Mayor índole Y lo pueda Lo pueda lesionar de alguna manera Combate patrocinado por Mamma mia Pizza Artesana Otro Otra visita obligada Parece claro que el vencedor Esquina azul Anwar Amakeran Y poniéndole nota musical Y poniéndole nota musical a la noche de hoy Integrante de la lista de Morgan Que es el encargado de Elías Rivas Elías Rivas Elías Rivas Elías Rivas Elías Rivas Elías Rivas Elías Rivas